Partimos este cuarto capítulo en la rotonda que une las avenidas Miraflores y Yungay en San Felipe Hoy nos dirigimos al monumento que se erigió para conmemorar el combate de las coimas el día 4 de febrero de 1817 El monumento al combate de las coimas se encuentra ubicado en el camino que conduce de San Felipe a la comuna de Putaendo Es un monumento que arquitectónicamente se parece mucho al monumento de Achupaya De hecho tiene las mismas líneas Les voy a dejar más adelante una imagen para que vean cómo era el monumento al combate de las coimas Antes de este nuevo monumento que vamos a ver en este capítulo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si queremos ir al Monumento de las Coimas, podemos entrar por acá. O 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 por acá. Y voy en ruta del Monumento. Esta es la alternativa al camino principal que es el Camino Aputaendo. Desde San Felipe Aputaendo. O por acá. O por acá. Como pueden ver, el camino del sector Las Coimas. Hay bastantes casas antiguas. Se nota que es un sector patrimonial. O por acá. 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 Si queremos ir directamente de San Felipe al Monumento de las Coimas, podemos entrar por acá. El combate de las Coimas es uno de los varios combates que se producen antes de la batalla de Chacabuco. Dice la historia que en la tarde del día 6 de febrero de 1817, unos 110 grenaderos al mando del teniente coronel Mariano Necochea habían ocupado la villa de San Felipe sin encontrar resistencia. Sin embargo, tomaron conocimiento que un grupo de realistas había vuelto reforzado al valle de Aconcagua. El jefe argentino se retiró de pernoctar al pie del cerro de las Coimas, a unas dos leguas al nororiente de San Felipe, por el camino que conduce a Putaendo. Cuando los realistas, que son los españoles, se enteran que el enemigo estaba acampando en las Coimas, resuelven atacar. El día 7 de febrero, los realistas los enfrentan con cuatro compañías de infantería, tres de carabineros y dos cañones de montaña, que hacían en total unos 600 hombres. Superados numéricamente, los grenaderos simulan la huida de algunos hombres, ocultándose entre los matorrales. Cuando los realistas iniciaron la persecución, los patriotas los atacaron por sorpresa, provocando su retirada. El combate fue breve y reveló desde el primer momento la enorme superioridad de la caballería patriota. El fracaso realista en las Coimas hizo que los realistas se replegaran hacia Chacabuco, liberando San Felipe y los Andes, y permitiendo la reagrupación del ejército libertador para la batalla en Chacabuco. Este monumento que ustedes ven acá es prácticamente nuevo, porque como les muestro en la siguiente imagen, el monumento a la batalla de las Coimas antes era bastante simple. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.